¡Hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos contentos, estamos felices, porque otra vez estamos en... ¡Cristianoye! Este podcast que te ayuda a nada. Este podcast, pues que a lo mejor nomás te andas peleando ahí. La verdad, no te pides a pelear. Nada más que cada vez que usted lo ve, a mí me positan diez mil pesos. Sí. Nada más por darle play. Quiero mandar un saludo a todas... ¿Y tú para cuándo? ¿Tú para cuándo generas? ¿Para cuándo? Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos comenta en el Facebook. Sí, un saludo para todos ellos. Todos están hermosos. Nos reímos bastante. Comentan varios. Nos reímos bastante sus comentarios. Les voy a ser bien sincero. Yo veo que hice ahí doscientos veinte comentarios. Todos los he venido, no leo ninguno. No, no, yo sí. Sí, yo sí me río. No, yo no. Sí, yo también me río. Ni me tagué, no lo voy a leer. Y deja tú. Luego después le quiero contestar. Y luego me acuerdo que no soy administradora de esa página. O sea, se me pasa. Digo, chaval. Yo también digo que contesté. Le digo, no, es con el personal. Mejor no. Mejor no. Yo ni los pego. Nada más veo, ahí veo el número de cuántos comentarios. La verdad es que queremos, este, de eso se trata. Debo decir algo. De que importa si opino o para bien o para mal. Para nosotros está padre porque llega a más lados. No, y aparte, cada opinión, mil pesos. ¿Serio? Ah, no lo has depositado. Ah, qué carajo. Con razón, excelente. Exacto. Tan fashion. Tan fashion, tan LV. El LV. Licenciado Valeriano. Oigan, el día de hoy vamos a hablar de un tema bien padre. Bueno, no bien padre, porque es un tema que no nos gusta a ninguno. Uy, no. Ni como, ni siendo cristianos, adventistas, católicos, el que sea. Dejame ponlo serio ya, ahora sí. Ponte ponlo serio, hermano, por favor. Ah, suy, ¿ese quién es? Ah, es el serio. Es el serio. Es un alter ego que tiene. Es el buen boni, el buen boni. El buen boni. Fíjate que es un tema que no nos agrada porque no nos gustan los no de Dios. Ay, hijo. No nos gustan a nadie. Te estoy diciendo, pertenezcas a la religión que pertenezcas, la fe a la que creas, a la que estés congregándote, o si no te congregues o lo que sea, no nos gusta. Eso es lo que nos choca, porque es como cuando, bueno, nosotros somos papás, cuando viene tu hijo y te pide algo y entonces tú le dices no. No, pero sí te pasa que el hijo te dice, pero ¿por qué? Y tú le dices, no, punto. Pero no te explicas. Me pasaba, o nos pasaba cuando éramos más chavos. Claro. Y entonces el papá te decía, no. Pero tú decías, ¿por qué? Pero no había ni opción, ni momento, ni idea, no había réplica. No, no, no. Punto, no. Y entonces son los nos de Dios. O si con los nos de Dios me refiero, quiero referirme en este tema, en que no solamente sea como una oración no contestada o un Dios en silencio. No, me refiero a veces puertas cerradas. O sea. Algo que parece bueno. Algo que parece bueno. Y tú dices, oye, ¿cómo él me va a dar un no? Puertas cerradas, matrimonio no culminado, o sea, relaciones no culminadas. Ahora, esto está bravo. Sí, sí, me refiero, el no de Dios puede ser en muchos aspectos de tu vida. O sea, no me refiero nada más a un trabajo. Porque lo vemos siempre como, ay, en lo económico, no, esto no me dijo Dios que no, pero, porque tal vez es después. No, a veces es un noviazgo que no era, un matrimonio que no era, puertas cerradas en cualquier cosa, una idea que tú tenías, resultó que no. O sea, un proyecto resultó que no, un ministerio, muchas cosas. ¿Quieres un ejemplo fuerte? Muchas cosas, no de Dios. ¿Un ejemplo fuerte? Dímelo, es que de eso se trata, estamos siendo fuertes. Venga, venga, suéltalo. Lo digo con mucho amor, pero ha pasado, y después he visto la respuesta de Dios. Pues esas parejas que no pueden tener hijos. Es correcto. ¿Por qué no? A esos no me refiero. A esos no me refiero. Bueno, este, me refiero al no de Dios en cuanto a muchas oraciones, a muchos proyectos, como digo, que no, no se concretan, no se llegan, pero tú en ese momento, es como cuando el papá llega y tú le dices, papá, quiero ir a, o quiero esto, no. Y no hay una réplica, eso es lo. Sí, 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 no hay, no hay una. Y entonces tú te quedas así como en el limbo, porque dices, espérame, pero no es algo malo, o tal vez no es algo tan grave, o es algo que añoro o anhelo, y tú lo sabes, papá, ¿no? O sea, pero es un no, ¿y por qué no? Bueno, ¿por qué no? A ver. A ver, dígame, porque quiero saber. Porque traigo algo que me dijo que no. Yo creo que generalmente pasa más o nos cuestionamos más cuando son cosas que a nuestro parecer son buenas, ¿no? O sea, cuando tú ves, tienes una oportunidad de un negocio, tienes una oportunidad, o por fin te peló el que querías, que le estuviste ahí prendiendo veladoras y… O sea, por fin, ¿verdad? O sea, y parece que la respuesta de Dios es no. Entonces ahí es donde entra, yo creo que es cuando más nos cuestionamos de que, bueno. Y no nada más entra el cuestionarte, amigo, yo creo que entra el desánimo. Sí, claro. Neta, ¿entra el enojo? Entra también hasta el renegar o el decir, espérame, o sea, a ver, como que se tambalea y un poquito la fe en decir, espérame, o sea, si yo creo que esto es algo que no es tan negativo, ¿por qué tú, por qué dices que no? ¿O por qué… ¿Tienes alguna experiencia de algo que te haya pasado? Te veo muy apasionado el tema. No, a lo mejor algo que dices tú… Y fíjate, te voy a decir esto y es este… Ah, es que estamos en confianza, hermano. Es que estamos en confianza. No, me voy a ir muy profundamente. Un no de Dios para mí, pero después lo entendí, fue, y lo he platicado varias con ustedes, el milagro de la vida de mi papá. Sí. Es un no de Dios. O sea, digo, pues obviamente soy su hija, amo a mi padre, aunque no esté conmigo, y orábamos y deseábamos con todo nuestro corazón que siguiera en esta vida, porque pensábamos y queríamos y creemos, bueno, que le hacía falta conocer muchas cosas y seguir disfrutándonos juntos y en familia, y fue un no de Dios. Pero hoy entiendo el por qué no. Hoy entiendo el por qué no y me cae el 20 el propósito del por qué no. O sea, me explico, y ahí está un no de Dios. Y en su momento, claro, que duele y te enojas y tú estás a la expectativa de otra cosa y desearías que fuera otra cosa, pero fue un no de Dios. Te estoy hablando de eso como muchas cosas. Un diagnóstico para alguien que nos esté viendo, un hijo en un hospital. Hay muchos no de Dios. Y creemos en ese momento que la vida se nos acaba y que no entendemos a qué Dios estoy sirviendo, o a qué Dios estoy amando. O sea, en ese momento sí te entra como que, y se respiras y te entra esa duda y dices, ¿qué está pasando? O sea, si yo creo que te estoy pidiendo algo que es correcto, ¿no? Es el no de Dios. Es el no de Dios que no podemos entender y que muchas veces nuestra, ¿cómo te explico? Inteligencia, no sé si llamarlo inteligencia, o nuestra capacidad está limitada. Es correcto. Para entender eso. Y después cuando ya vemos cómo está todo el asunto, entendemos el por qué no. Por ejemplo, yo te pongo esto como, ¿tú has visto cómo se prepara un pastel? No soy muy buena cocinada. La pregunta es la menos indicada. Pero más o menos te imaginas. Sí, sí, sí. Digo, yo también no sé cocinada. Le pones huevos. Va a empezar. Bastantes. Bastantes. Hermano, no puedo evitarlo. O sea, el señor me dio ese don de la comicidad. Pero adelante, hermano, con tu ejemplo. Perdón. Es que me ha venido muy triste, muy profundo. Este es buen influencer, no es mal influencer. No, es que me fui un poco un tema muy profundo, pero luego ya regresé a mi yo. Entonces, está el pastel. Sí. Y está la harina, la azúcar. Digo, no sé muy bien cómo se prepara, pero yo me imagino los huevos. Está, este, ¿qué más? Pues harina, leche, ¿no? ¿Dónde le ponen leche? Todo, si tú te comes cada cosa en separado, pues no está muy rico, ¿verdad? Pues no más. Imagínate tú que te estás comiendo y la yema y la... No, no, gracias a la... Este, o la pura harina sola, cométela así, o la pura azúcar, cállate. Sí. Te mueres. Bueno, este, así más o menos son los no de Dios. Cuando nosotros lo vemos todo así, lo vemos desastroso. Pero cuando ya lo vemos hecho un pastel y entendemos por qué no, podemos nosotros decir, era por esto, me explico. Y a veces es muy difícil cuando estamos en medio de eso, ¿no? Cuando estamos pasando por el medio de la prueba, el problema, o lo que nosotros estamos deseando, no lo llegamos a entender. Y en ese momento chillamos, nos enojamos, nos entristecemos, nos deprimimos. Puede pasar muchas cosas. Como pasó la pandemia, ¿no? Que nosotros no entendíamos, no logramos descifrar qué es lo que podía salir bueno de ahí. Y hoy, que ya pasada esta pandemia, podemos entender muchas cosas. Supimos hacer nuevos trabajos. Valoramos nuestra familia. Valoramos más a la familia. Vivimos más, porque la verdad es que no estábamos viviendo, estábamos existiendo. Valoramos más la vida, nuestros hijos, nuestra familia. O sea, ahorita yo te decía lo de las parejas que no pueden tener hijos o quizá que no puedan estar con ellos, ya sea por trabajo, por un divorcio, que no les permiten ver y todo. Y nosotros empezamos a decir, oye, nosotros tenemos a nuestros hijos y empezamos a valorar y empezamos a ver. Entonces, quizá hoy estás pasando por un no y no lo estás entendiendo. Y lo primero que te quiero ahí decir es de que hay una cosa que quizá suena triado, pero a mí me han dicho, a Dios no hay que entenderlo. Hay que obedecerlo. Cuando tú ya estás dentro de esto, cuando tú ya te metiste con Dios, no hay otra más que confiar. Confiar que Él va a tener un plan, que va a salir bien las cosas. Y a pesar de que no te guste ese no, va a llegar tu sí. Va a llegar tu sí. Mira, si nosotros supiéramos cuántos no vamos a tener en la vida para nuestro sí, nosotros en cada no nos alegraríamos. No nos enojaríamos, diríamos. Si, por ejemplo, mi Dios me dice, oye, en el onceavo, en el décimo no, el onceavo va a ser un tú sí. Cada vez que hubiera un no en mi vida, yo estaría feliz porque ya faltan nueve, ya faltan ocho, ya faltan siete, faltan seis. Así es como deberíamos estar viviendo. Es muy difícil. Yo entiendo cuando estamos pasando por ciertas situaciones y que no entendemos, pero va a llegar nuestro sí. Esa es la base de nosotros como cristianos, tener fe. Sí, y a veces horas, o sea, te digo, por lo que sea, un trabajo, y resulta que no se hace una relación de pareja, y resulta que no se hace, y no entendemos, y a lo mejor después se agradece. O sea, tienes de repente un no de una persona que antes decías, ay, me gustaría a lo mejor casarme con esa persona, y fue no. Y a lo mejor tú eres el no de alguien. Porque no era correcto. Y tú también, mira. Yo creo que sí, ahorita ya, después de todo este momento, y dan de cifarios. No, pero es a lo que voy, en ese momento no entiendes, dices, ¿por qué? O sea, a ver. Hay que detectar el no también. Fíjate, eso es importante, es lo que te iba a decir. Hay que detectar el no. Yo creo que, de repente, sí es bueno ser insistente, ¿verdad? Sí es bueno ser insistente, y de repente la vida nos pone, y Dios mismo nos va poniendo estos procesos por los que pasamos, y en que uno tiene que ser insistente. Pero también, si pedimos a Dios de su dirección, de que realmente estara sensibles a lo que Él quiere, y lo que nos está hablando. Hace poquito vi un video, Dios nos habla de muchas maneras, y de verdad que me habló mucho con una entrevista que le están haciendo a Dwayne Johnson, The Rock. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Este, entonces le dicen a él, de que él antes estaba en el rollo de, él quería ser futbolista, de fútbol americano. Entonces dice que él un día iba con su papá, y le dicen, este, ¿cuánto dinero tengo? Digo, dice, chequé, tenía un billete de cinco, un billete de uno y centavos. Contaba y se juntaban siete dólares. Dice, eso era todo lo que tenía. Dice, y entonces muchos de mis amigos ya estaban jugando profesionalmente, ya eran de la NFL, ya estaban ganando millones de dólares, etc. Entonces él dice, y me llamó mucho la atención, dice, a veces la vida, o inclusive Dios, te empiezan a dar señales que te dicen, no es por ahí. Y a lo mejor tú, él decía, sí eres bueno, porque como diciendo, sí, sí la armaba, pero no era por ahí, mi camino no era por ahí. Entonces ahorita me llamó la atención, ahorita que dices eso, la verdad es que también de repente uno, sí es seguir insistiendo, pero también a veces Dios, y la vida te va poniendo señales que te dice, no es por ahí, es un no, es un no definitivo que no era por ahí, y te van causando, eso es lo padre, que no nada más es no y hazlo como puedas. Y yo creo también a veces que somos, oramos cosas, o queremos cosas, o anhelamos cosas, que todavía no estamos preparados para recibirlas. También. Y desde un ministerio, hasta lo que sea que pidas, un trabajo, porque yo creo que a lo mejor así como un padre, que vemos a nuestros hijos que no están listos, digo, yo no podría darles a mis hijos ahorita un carro, por más que me lo pidieran. O sea, no, ahorita no, no estás preparado. Y que no es algo malo. No, no es algo malo, pero no estás preparado. También lo veo yo a veces en el sentido de un trabajo, a lo mejor no estás preparado para recibir tu mente, tu madurez, no estás preparada para recibir todo ese dinero, no sé. O el estrés que va a traer el trabajo. Exacto. O en un ministerio, ¿con qué fin pides el ministerio? Si es para de verdad servir o es porque me vean sirviendo, ¿sabes? Es bien diferente, es bien diferente. O sea, en una iglesia es muy diferente que estamos sirviendo, o sabes que es que yo quiero estar ahí al frente, o predicar, o dirigir, o ser líder de alabanza, o estar, no sé, en ofrendas, o lo que sea, o en cualquier otra cosa que te toque, pero porque quiero que me vean. Entonces, a lo mejor es un no de Dios, porque dices, no estás listo para recibirlo, porque no es el sentido, el correcto, ¿no? Por eso hay que detectar bien el no. Si es una chiflazón la tuya, si realmente es algo, este, por ejemplo, el caso que tú dices, oye, pues es porque quiero estar ahí arriba, y que me vean, y que no sé qué. Quiero la estrella. Es de estrellita. Triunfando. Hay que detectar, escudriña tu corazón, y empieza a ver, o sea, ¿realmente es esto? ¿Por qué puede haber otro o no? Pues bueno, a lo mejor, como tú dices, no estás capacitado, o sea, por más que yo quiera cantar, si yo no canto, pues, pues no, o sea, yo quiero ser futbolista, pues sí, pero pues no tienes el talento, tienes el don, no tienes las herramientas, no te tocó, no es lo que va a ser contigo, ¿verdad? Va a haber otra cosa. Eso es lo que voy a decir, por más que a lo mejor tú estés orando, porque puedes orar a Dios con toda tu fe, y anhelando en tu corazón, y haciendo las cosas, digamos, bien, por decirte, y ves que es un no de Dios, y dices, espérame, o sea, ¿por qué? Si estoy, creo yo que estoy haciendo, llevo mi vida cabalmente, estoy haciendo las cosas bien, voy por el buen camino, y me dices que no, bueno, yo creo que también tiene que ver eso, o sea, no es tu momento, no es tu tiempo, el qué es lo que quieres, si estás preparado para recibirlo, la intención del por qué lo pides, son muchas cosas las que yo veo. Pero mira, yo creo que, y Fer lo dijo hace rato, para mí todo radica, o para mí lo central de todo esto es la confianza, la confianza, o sea, mientras más conoces tú a una persona, pues le tienes más confianza, mientras más lo conoces, sabes, cuando tienes un amigo, una amiga, y que dices tú, oye, es que sabes cómo actuaría en cierta situación, sabes qué diría, etcétera, y con Dios pasa lo mismo, mientras más lo vamos conociendo, mientras más lo vas conociendo, pues confías más en él, o debiera ser el que confiemos más en él, y nuestra confianza debe ser esa que, suena extraño, pero los no de Dios a veces, los no de Dios a nuestras oraciones, son un sí a su propósito. Exactamente. Te explico. Es el punto al que yo quería llegar. Los no de Dios son un sí al propósito que él tiene para nuestra vida, pero uno, de uno depende de tener esa confianza, de decir, ok, yo pensaba, porque la verdad es que a todos nos pasa eso, de que yo pensaba, te haces ilusiones, etcétera, y si tú, yo pensaba que eso era lo que tú tenías para mí, yo creía que por aquí era, o yo creía que era mi momento, a lo mejor, sí, sí es lo que Dios tiene para ti, pero a lo mejor no es el momento, y entonces uno tiene que aprender a confiar y decir, ok, señor, yo confío en que esto no es para mi mal, es para mi bien. Pero aunque tengamos muchos años en esto, como quiera te... A ver, yo les voy a poner un ejemplo, este, Abraham, Abraham era un hombre bueno, era un hombre pegado a Dios, confiado, que era, que tenía mucha, que confía mucho en Dios, o sea, mira que dejar todo y salirse, este, de la comodidad, del confort, y salirse para picar piedra, en otras palabras, pero él no tenía algo que él deseaba, que era un hijo, y ahorita tú acabas de decir algo que dices tú, y él no es un sí del propósito de Dios, Dios tiene un propósito más grande, y a veces nosotros, a lo mejor, yo me imagino, no bien la Biblia, pero me imagino que había noches donde Abraham decía, ¿por qué no Dios? O sea, no entiendo, ¿verdad? Y según, no soy teólogo, ni soy muy estudioso, pero según yo, para su primer hijo fueron 100 años, o sea, el prometido, a los 75 se lo promete, y pasan 25 años más, aparte de la promesa, imagínate, el 75 años Dios le dice no, y luego Dios le dice sí, y todavía para ese sí se tardó 25 años más, entonces me imagino que llegó noches donde él decía, pues no te entiendo, ¿no? O sea, ¿cómo está el asunto contigo? Nosotros con un día, una semana, que estamos esperando algo, la oración contestada, y no llega, y no llega, nos esperamos, y estamos todos, todos le quedan bien. Entonces, primero, tiene un no rotundo 75 años, y después le dice sí, y para el sí verdadero, pasaron 25 más, entonces, era algo bueno, no era algo malo, era un hijo, Noeo estaba pidiendo, este, algo, que estuviera fuera, de las cosas, que uno podría decir cosas buenas, este, sin embargo, había uno, y al final, sabemos la historia, sabemos todos los hijos, que tuvo Abraham, este, sabemos todas las naciones, que se crearon después de Abraham, y nos damos cuenta, que el no, en ese momento de Dios, y de Abraham, el no que tenía, era un sí para su propósito, el propósito de Dios, está muy por encima, dice la palabra, que sus pensamientos, están muy arriba, de los de nosotros, entonces, tenemos que detectar los no, si es un no, por una chiflazón, si es un no, porque Dios tiene un propósito, más grande, verdad, entonces, solamente hay que tener, paciencia, fe, tener, tener este, esa espera, de que las cosas van a suceder, y, pero, si tenemos que tener, ese discernimiento, de poder detectar, este no es por parte de Dios, porque también hay veces, que Dios te da un no, y tú piensas, que ya es un no definitivo, y que haces, ya no lo pides, o te agüitas, o te agüitas, si, ya te agüitas, ya no lo pides, porque dice, ah bueno, es que Dios ya dijo que no, tú ahorita decías, pues Dios no está peleando, que sigamos insistiendo, tú sigue insistiendo, ya Dios sabrá, si es el no, 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 también tenemos el caso, de la mujer esta, que pide justicia, y que, esta pide y pide, y no se la, y él dice, ya dáselo nada más, para que ya, le arrumbe, a veces, quizá puede ser así, también, ya dáselo, ya dáselo a la criatura, hombre, ya, no sabemos, este, lo único que sí sabemos, es que, en medio ese no, es aguantar vara, claro, tenemos que aguantar vara, esa es la parte, esa es la parte, pero fíjate, es lo que te digo, mientras uno sepa, este, para empezar, que no estás esperando, en alguien, que vaya a cambiar de opinión, bueno, sí, exacto, para empezar, número uno, eso es uno, dices tú, él no cambia de opinión, o sea, no es de que hoy sí tiene ganas, y mañana quién sabe, no, o sea, Dios es constante, entonces, esa es una confianza que tenemos, dos, dices tú, bueno, aparte, la misma Biblia nos dice que, las cosas que él, los pensamientos que él tiene para nosotros, dice, son de bien, y no de mal, entonces, pues obviamente, en su momento, nos cuesta, porque es tú, cómo, voy a poner un ejemplo muy drástico, a lo mejor, usando el mismo ejemplo que tú dijiste, cómo pudiera ser, para mi bien, un pensamiento de bien, pues que no me contestes, que mi papá sano, exactamente, me explico, y entonces ahí es donde nos choca el pensamiento, o sea, es donde viene a retarnos en el decir, bueno señor, yo voy a confiar, en que, aunque no lo entiendo, sí, claro, porque esa es la realidad, eso también hay que ser uno bien sincero, y bien honesto en decir, no siempre lo vamos a entender, o sea, a veces uno dice, bueno, pasó el tiempo, y entendí que por esto, Dios me dijo que no, pero en lo personal, también me ha pasado, que ha pasado cosas que Dios me dice que no, y no sé, pero mi confianza está en decir, señor, aunque no sé por qué pasó esto, y que tú me dijiste que no, yo sé que tu plan para mí es bueno, y que tus pensamientos para mí son buenos, y que no fue por algo, Dios, a veces pensamos, este, pues Dios no es como nosotros, ¿verdad? Como uno como papá de repente, no, nada más porque no, porque ese día no tenía ganas, ¿me explico? Es de humores. Sí, pero Dios no es así. Porque soy tu papá y digo que no. Pero, pero te digo, yo a veces, a los largos, no, que he tenido en mi vida, lo he contrarrestado, y a veces me pregunto, ¿por qué sí? Sí. También nos tenemos que preguntar eso, o sea, ¿por qué sí me lo tiene que hacer? Porque a veces, cuando vemos historias de gente, por ejemplo, los de África, que sufren de hambre y todo, deberíamos también de preguntar, ¿por qué ellos están pasando? Y ¿por qué yo no la estoy pasando? Porque siempre vemos lo malo. Sí. ¿Por qué no, Dios? ¿Por qué no me das? ¿Por qué? Y ¿por qué sí? Esa es una buena pregunta que tenemos que hacernos para, para poder corresponder un poquito de lo que nos da Dios decir, bueno, ¿por qué sí? Bueno, Dios, porque creo que si sí me lo das, en esto te puedo bendecir. ¿Me explico? Por ejemplo, oye, señor, una idea loca, pero, ¿por qué no me haces ganar lotería? Bueno, ¿por qué sí? Yo siempre me lo pregunto. Oye, ¿por qué, ¿por qué sí te lo tiene que dar? Sí, todo mingo, ayuno y todo. Oye, ¿por qué sí? ¿Vas a orar más? ¿Vas a servir más? ¿Vas a bendecir más a otros? Lo va a tener mentiroso, lo voy a donar todo. Lo voy a donar todo. A la iglesia. En ahí te crees. Señor, lo voy a dar todo a la iglesia. Por eso no. A la mera hora de la hora, bueno, el diezmo, señor. No, pero, pero, pues es que ahí vamos, o sea, Dios también va, sabe, o sea, es como nuestros hijos, si sabemos que nosotros lo vamos a perder, no se lo vamos a dar, no le vamos a dar el carro, si sabemos que no está preparado, nada más. Es más, si tú quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Sí. Cuéntale tus planes. Pero es la realidad, porque él tiene, él tiene otros y la realidad es que sí, o sea, sí batallamos. Ese es en el punto en el que yo quiero dejarle a la gente eso bien claro, que en el momento en que estás, en que está tú no, y que tú descubriste que es un no de Dios, es el momento cuando entra esa contradicción. Pero fíjate, yo creo que Dios, digo, no quiero asegurarlo, pero en la experiencia que yo he tenido, Dios espera desde antes nuestra reacción, si me explico, o sea, cuando tú estás pidiendo desde antes de que te diga sí, te diga no, ya está viendo nuestro corazón, nuestra actitud, nuestra respuesta. Sí. Te lo voy a decir, por ejemplo, en el caso, en lo que yo pasé en lo personal, lo hemos contado muchas veces, pero bueno, el año pasado que yo estuve en el hospital, pues obviamente empieza esta oración de decir Señor, sáname. Claro. Sáname, como dice Fer, pues si uno le empieza a decir Señor, pues yo quiero hacer esto, y quiero alcanzar esto, y mis hijos, y esto, y la verdad es que yo no tenía una respuesta todavía de Dios, o sea, yo todavía no sabía, si te voy a sanar, no te voy a sanar, yo no sabía, ¿me explico? Entonces, a mí, hay un pasaje que siempre reta mucho mi corazón, y en ese momento fue también así, como que un golpe que me costó mucho, pero la historia de los amigos de Daniel, cuando los ponen en, dicen que los meten en un horno de fuego. Te voy a decir algo, ese es mi punto, por favor, no lo digas. No, lo siento, están conectados. Sí, te lo ganan animado, chavo. Eso es muy buena. Sí, entonces, está ese punto donde están en el horno de fuego, los van a meter y todo, y entonces el rey, el Nabucodonosor, les dice, oye, ¿qué onda? O sea, ¿los vamos a echar? ¿Estás seguro que no te quieres hincar? Entonces, la respuesta de ellos es la que siempre resuena en mi mente, en mi corazón, y de verdad, cada que lo digo, me causa este, este conflicto en mi pensamiento, decir, que ellos ya han contestado, mira, nosotros sabemos que Dios nos puede salvar, pero ¿y si no lo hace? Ese ¿y si no? para mí es, hijo de su, me parte. Seguramente escuchaste en mi precaución, ¿verdad? Dice, a mí ese también me, me, me pegó, porque dice, ¿y si no? Nuestro Dios vive para siempre. Sí, pero para mí el ¿y si no? Ese es puro amor, carnal. Es la más grande demostración de confianza en Dios, que yo veo en la vida. Pero deja tú de confianza, de amor. Sí, de amor. Porque ellos estaban dispuestos a morir y decir, sabemos que Dios nos va a salvar, y si no, no importa, no importa. Entonces, eh, suena bien bonito. Yo creo que el Edgar hubiera dicho, no pasa nada, el contexto no es tan importante, nos hincavamos y nos paramos de volar. Este, oye, no, no, fíjate, este, cuando yo estaba en el hospital, me costó trabajo, sinceramente. Claro. Me costó trabajo, pero llegó un momento en que yo, yo dije eso, señor, yo sé que tú me puedes sanar, porque yo lo sé, yo sé que tú lo puedes hacer, yo sé que tú tienes el poder, pero si no lo haces, yo estoy tranquilo. Claro. Yo estoy tranquilo, y empieza uno a reconocer qué es lo que uno, sinceramente, qué es lo que a uno le preocupa si uno llega a morir. Tus hijos, tu familia, tu esposa, tu esposa. Jesús, pero a ver, si nosotros somos gente de Cristo, debemos decir, van a estar bien, y yo voy a estar mejor. Sí, entonces, ahí es donde, pero es lo que te digo. pero de primero. No, no, es muy difícil. Estando ahí, este, decirlo, porque dices tú, y si me toman la palabra, o sea, ¿sabes? Sí, 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 o sea, no es lo mismo decirlo estando ahí, entonces, estando ahí decir, señor, ok, yo sé que tú me puedes sanar, pero si no lo haces, ok, yo estoy tranquilo, estoy consciente de que tus planes son mayores que los míos, y si así tú lo vas a decidir, pues yo sé que tú tienes un plan más grande de lo que yo me he imaginado, para mis hijos, para mi esposa, para, entonces como que hubo increíblemente, hubo un descanso, o sea, yo descansé, de verdad. Porque tú experimentaste esa confianza. Sí, yo dije, ah, descansé, y después, a eso me refería con que Dios desde antes ve nuestro corazón, y la respuesta fue, ok, va, sí, sí te sano, sí, él no me había dicho, no, no me había dicho, o sea, me explico, desde antes yo dije, ok, señor, yo no sé si me vas a sanar, no tenía la respuesta, pues, entonces cuando yo le dije, ok, si tú quieres así, yo sé que los planes son mejores que los míos, entonces cuando uno reconoce, o sea, es como ese reconocimiento de decir, señor, de repente, inconscientemente, uno piensa que uno va a tener planes más chidos que él, me explico, o que tiene mejores pensamientos, o mejores decisiones, o mejores decisiones, que él no sabe y nosotros sí, entonces, es como que el momento de reconocer, decir, ok, sí, tú eres el que sabe más, te da paz, te da paz, pero no importa si, si, este, a lo que quiero llegar es que no importa si tu corazón está en ese momento en confianza o no, o sea, como quiera él, porque mucha gente va a decir, oye, no, la realidad es que yo no me puedo poner en confianza de inmediato, o sea, porque estoy viendo un no de parte de Dios, y es mi hijo el que está en el hospital, sí, por ejemplo, o sea, entonces, imagínate un no de Dios con un hijo en el hospital, o sea, es difícil, es difícil, y es difícil tener esa, la realidad, no quiero verme jamás en esos zapatos, ni lo deseo para nadie, pero ha de ser muy difícil tener esa confianza, claro, porque, yo sé, estás tú, al final de cuentas es, ¿cómo te explico? o sea, estás pidiéndolo tú, que estás adentro viviéndolo, sí, claro, me explico, pero es, cuando está pasándote a un hijo, o a tu esposa, o a tu esposo, estás ahí, o a tu mamá, o a tu papá, estás como, tú estás acá de este lado, sí, claro, creo que es diferente, y la confianza, quieras o no, merma, quieras o no, claro, ¿cómo te explico? se nubla de pronto, no ves como una brújula, no ves como para dónde voy, o sea, sí te sientes como perdido en un momento, hasta que ya empieza, ahora sí, esa oración de confianza, cuando tú dices, ¿sabes qué? pues tú eres más grande que todo esto, o sea, tú tienes ese plan, como tú dices, mejor que los que yo tenga, o sea, me pongo en tus manos, y tu voluntad es buena, perfecta y agradable, es bien difícil, ay, ya le pegué el micrófono, es bien, es bien, es bien difícil, sí, una disculpa, este, corte otra vez, dos, tres, es bien difícil, es bien difícil, para mí no puedo, es bien difícil, nada más que estaba serio, no estaba riendo, así es cierto, otra vez, es bien difícil, es bien difícil, nunca salida, agarramos seriedad, y luego otra vez risa, y otra vez, es bien difícil, pasar por esos momentos, este, pero vuelvo al mismo punto, o sea, para mí de verdad, el poner tu confianza en Dios, aún en esas situaciones, o sea, yo me acuerdo que una vez, platiqué con una amiga, y yo le decía, yo, ¿tu esposa lo sabía? Sí, claro, es celioso, oye, es celioso, hablábamos de los hijos, y yo le decía, yo, pues cuando es papá primerizo, cada quien de los suyos, cada quien de los suyos, es celioso, perdón, corte, tres, dos, uno, es bien difícil, desde atrás, oye, entonces, yo le decía, yo, he tomado la decisión, de poner a mis hijos, en manos de Dios, no, totalmente, o sea, es que totalmente, pero en el punto de decir, señor, si en algún momento, fuera bien fuerte, y bien feo, sí, pero decir, señor, si en algún momento, tú decides, por alguna razón, llevándolo, yo voy a estar tranquilo, ella me decía, yo nunca he podido orar así, sí, yo nunca he podido orar así, entonces, yo le decía, no, es que no es fácil, o sea, pero, es de verdad, tener esa determinación, esa confianza, decir, señor, vuelvo al mismo punto, a lo mejor no lo voy a entender, no, porque no voy, mi mente no lo va a llegar a entender, pero yo sé que tú me vas a dar la fortaleza, que tú vas a estar conmigo, yo me acuerdo un chorro, y cuando yo iba a empezar a andar con, cuando antes de casarme con mi esposa, yo le dije, este, pues, muchas cosas, planes que yo quería, y del ministerio, y lo que yo quería hacer, y todo, entonces yo le decía, mira, si tú me dices que no, este, pues la verdad es que me dolería mucho, me dolería mucho, y si te llegara a pasar algo, a mí me dolería mucho, pero la verdad es que, decirte, que no puedo vivir sin ti, pues no es cierto, pues no es cierto, pues sí, no es cierto, sin Dios, ahí sí, sin Dios no podría, porque cualquier situación que me venga adversa, sin tenerlo a él, o que no sienta yo que él está conmigo, que está a mi lado, pues la verdad es que no la podría superar, entonces, no es fácil, porque a nadie, y en ese momento menos, verdad, pero, lo mejor que podemos hacer, cuando vienen esos no, cuando estás atravesando una situación difícil, cuando sientes que Dios, te dio un no en una, en algo que tú querías, es decir, señor, yo tengo la plena confianza, que tú tienes algo para mí, es mejor para mí, aunque ahorita no lo entienda, o aunque nunca lo vaya a entender, exactamente, aunque no lo vaya a entender, antes, ya casi nos vamos, y antes de, y hoy vamos a acabar cantando, vámonos, después de mis puntos, claro, hoy traigo seis, es que como el otro no trajo, dijo, vámonos doble, es que no le quise dar al chanclas puntos, lo traigo entre ceja y ceja, lo traes atravesado, compadre, antes de tus puntos, hubo, hubo uno, el más fuerte, de todo el planeta tierra, de todo el mundo, el no de Jesús, yo pensé que decir el no a no a, dije no hombre, el no de Jesús, la hermana, ella se iba a poner a bailar, cuál, cuál, qué dijo Jesús, si es posible, pase a mí a esta copa, y qué dijo Dios, no, si lees amiga, vio la película ayer, yo creo, ese es el no, más fuerte, si tú te pones, en ese momento, y en ese lugar, es el no de Dios, más difícil, porque a ver, a su propio hijo, bueno, es correcto, y es un santo, o sea, si me explico, o sea, este, no, no había por qué decirle que no, pero, el propósito, era más grande, es verdad, o sea, no, pues con ese punto terminamos, ya mataste todo, ya mataste todo, ese punto también, ese punto también lo traía, ya me acordé, ya me acordé, no, a lo que yo voy, es que, si estamos en una situación, de un no, sé que es difícil, o sé que es, nunca vamos a lograr ser como Jesús, obviamente, pero, ponernos a pensar que él, humanamente, en ese momento en que estaba, pues, pendiendo su vida, y él sabía lo que iba a pasar, y sentía ese dolor, y su cuerpo ya estaba, totalmente, este, pues teniendo los síntomas, ¿no?, de lo que iba a vivir, estaba sintiendo lo que iba a vivir, humanamente, él dijo, si es posible, si es posible, pasa de mí este cali, si es posible, pero si no, hágase tu voluntad, y a ti, te dicen que no, y ya te pones todo enojón, hombre, no vas a ir a la iglesia, ¿y tú, tú, ¿tú para cuándo? No, o sea, es a lo que voy, imagínate, o sea, ese no, es fuertísimo, y te pones a pensar, en ese momento, qué pasaría por tú, si fueras tú, o sea, y es un no de Dios, y es su papá, y le dijo que no, pero el propósito, lo que venía después, era algo hermoso, y era algo tremendamente grande, y era algo tremendamente maravilloso, que en ese momento, era necesario, decir que no, y era necesario, que hubiera un silencio, por parte de Dios, y ese, con esa mataste, porque no puedes decir, no me entiendes Dios, ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo puedes decir, para todo Dios para, para todo Dios para, que Jesús no te va a entender un no, para todo Dios para, para darte volterete, vámonos, exacto, échame tus puntos, ya me voy, pero la hacen terror, porque cuando la hacen así, yo leo, me cortan eso, me cortan eso, ok, ustedes la hacen terror, porque ahí, mientras leo, va, punto número uno, por nuestra culpa, a veces los no, a veces los no de Dios, son por nuestra culpa, hay que detectar, hay que detectar, verdad, porque a veces, pues es que también, oye, pues ahí vas y tensarte, amigo, pues cómo quieres, buscando trabajo, y no, pues cómo no, pues no te paras, pues no, pues no va a haber, no, verdad, bueno, punto número dos, porque es por mi bien, dime qué hijo, le pide pan a su padre, y le da una piedra, pues nadie, Dios sabe, que él tiene algo mejor para ti, y es por tu bien, así es que, ten cuidado, porque capaz de que tú no, es por tu bien, punto número tres, porque quizá, está trabajando conmigo, quizá, está trabajando la fe, quizá, está trabajando nuestro carácter, nuestra paciencia, así es que, detecta qué es lo que crees, que está trabajando Dios contigo, y acelera los pasos, para tener tu sí, punto número cuatro, pero hoy son seis, son seis, bueno, cuatro, bueno, no dije el último, punto número cuatro, ¿me cortas eso, por favor? punto número cuatro, oye, ¿me cortas eso? es difícil, no, ya nos vamos, no, ándale, punto número cuatro, dice la palabra, que él tiene pensamientos, más grandes, que los de nosotros, así es que, ten la confianza, que tú no, es porque es para algo, mucho más grande, punto número cinco, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? pues sí, ¿por qué no? ahorita estábamos viendo, lo de Daniel, y sus amigos, que se metieron en el horno de fuego, y ellos decían, ¿y si no? así es que, tú no, pues ¿por qué no? y aún así, tu Dios vive para siempre, así señor, amén, 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 punto número seis, un no de Dios, no es un no definitivo, sigue pidiendo, sigue insistiendo, pero sobre todo, sigue teniendo fe, eso, tráete tu guitarra hermano, hablando de fe, échate la de, la de la fe, como un grano de montaña, eso lo dice, ay, de repente escucha, la mimi, la mimi, con cerveza, con la de, no sé, ya me voy, otra vez, te ofendiste, te ofendiste, cristiano, ya, este, corte, tres, échame la de, la del buen boni, la del good boni, el good boni, échale, te acompaño en, en do, échale porque el minuto, échate porque el minuto, el minuto está caro, te dimos una hora, para que pensar las cual, échale, échale, que yo te, yo te sigo, si, bien, bien preparada, ni me la sé, y la rascaba, yo me voy a poner estos, por si me ha soñito, no se dan cuenta, no, tú tienes que hacer coreografía, échale, mira, voy a compartirles una canción, eso, que tuve la oportunidad de componer, no, ya tiene, bastante rato, y este, se llama Gobierna, bien bonita, yo creo que, de alguna manera, precisamente, este tipo de, de, de temas, de cuando Dios nos dice, que no es decirle, Señor, bueno, yo te pido que tú gobiernes sobre mi vida, yo me rindo, a lo que tú quieras hacer en mí, a tu voluntad, y bueno, rendirnos, rendir nuestra vida realmente, eh, y esta canción habla precisamente de que, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, busquemos, pues, a la Dios, échale, échale, voy a cantar el coro nada más, tú me dices, ah, aquí, producción, ¿qué más? Luces, vamos a empezar, borrame eso, dice el coro, gobierna, sobre mi vida, me rindo, a tu voluntad, sin reservas, solo quiero adorarte, a ti, me entrego, mi corazón, mis deseos, todo lo que yo soy, mis anhelos, solo quiero adorarte, a ti, a ti, a ti, govierna, sobre mi vida, me rindo, a tu voluntad, sin reservas, solo quiero adorarte, a ti, te entrego, mi corazón, mis deseos, todo lo que yo soy, mis anhelos, solo quiero adorarte, a ti, adorarte, adorarte, rindo todo lo que soy, pero adorarte, que bonito, ¿por qué no te gobiernas? Ya ríndete, mijo, tienes bien mombo el señor, ¿tú pa cuándo? Ya me enojé, ya me enojé. Oye, siempre se enojaste. Mijo amargado, gracias, vámonos, nos vemos, siguiente episodio, Cristiano, y de todos los nueve, solo quiero adorarte, bye. ¿Tú pa cuándo te rindes? Ya, ya ríndete tú, compadre.